Sí, yo creo que sí, en general, los deportistas de Bariloche estaban esperando esto, por lo menos lo que son los corredores, ¿no? Igual, digamos, el protocolo está adaptado, sí, a la gente que corre en la calle o lo que va a la montaña y eso. Aún tenemos que esperar, por lo menos, lo que son deportistas, lo que son atletas, el que hace vallos, el que hace salto y eso todavía hay que esperar por el tema de los que entran por ahí en el estadio, que es más cerrado y esas cosas. Seguramente habría que esperar un poquito más, pero bueno, lo importante es que ya se habilitó día por medio los números de documentos y es un aliciente para que el atleta pueda salir ya por lo menos a hacer los trotes, los aeróbicos y algún que otro trabajito seguro específico que le toca a cada uno. Así que, por lo tanto, bien, creo que es un gran progreso y no hacía falta y le hace falta a la persona que realiza esta actividad, creo que es re importante que estén en actividad y no encerrados con mucho tiempo. Así que creo que fue realmente importante el tiempo, ¿no? Para todos el hecho de estar encerrados. Sí, 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 mucho. El reclamo es la mayoría. A veces uno como entrenador y referente de algunos atletas decían, ¿cuándo podemos salir? ¿Cuándo? Es como que te tiran el cargo, pero bueno, había que esperar y esperar. Y bueno, creo que hoy a poquito vamos retomando. Es como te decía, esto es un aliciente para volver otra vez un tiempito más. Calculo ya poder estar ya lo que son hacer los trabajos específicos de pista, digamos, volver a esa actividad, ¿no? Porque así estamos todos en general del país, no solo nosotros. Así que hay que ponerse tranquilos en ese lado. Desde tu lugar, Hernán, tuviste la posibilidad también de contactarte con referentes de otros lugares, tuviste la posibilidad de enviar protocolos de otras localidades a dirigentes de aquí locales y provinciales. Sí, sí, compartimos cosas. Yo por lo menos lo protocolo que es la Confederación Argentina se lo compartí con el director de deporte. No había ningún problema. Que por lo menos por ahí para que ellos lo vayan viendo, estudiando, para ver, ¿no? Ya que nosotros no hay mucho lo que es atletismo en sí, ¿no? Lo que hacen atletismo. De corredores hay un montón. Pero bueno, lo específico era eso y en base a eso también se puede adaptar a los corredores de la calle. Así que, y después, bueno, compartimos con otros entrenadores de la provincia, de alguna de acá en la línea sur y esas, para que también tengan una referencia para cómo poder arrancar y qué medidas tomar en base a esto.